Cuando un amigo te pide prestado tu celular, abre el navegador y tendrías porno abierto. No has visto nada. Espera. ¿Qué? What? What the fuck? Cuando te enojas con tu amigo y le haces un fanfic más 18 con su mejor amigo. Rompiste mi corazón, ahora romperé algo que sea tuyo. Cuando aprendes a escribir fanfic con buena tema y pareja. Eso si es The Gunsters, The Gunsters. Cuando tu mamá revisa tu teléfono. Creo que es mejor que camine. Y entre a Wattpad. Que corra, es mejor que corra, que corra, que corra. Y luego entre a tu galería. Que vueles, si, es mejor que vueles. Cuando en Wattpad tu historia está entre los 5 mejores de los Watties. Lo... No hay respeto de la computadora que dice yaoi. Corre perra, corre. Cuando tu amiga te dice que se te amo viendo Boku no pico. Hmm... ¿Primera vez? Cuando encuentres a tu amigo en un grupo yaoi. ¿Qué haces aquí Fred? Es que si respeto a los gays, pero... ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? No entiendo el Omegaverse. No, Dios. No, Dios. No, Dios, no. 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 Música